Y hoy nos visitan en el Cabildo del Duende Amigo todas las divisiones del turno tarde de la Escuela Jacoba Saravia, cuarto grado. Bueno, vamos a conocer aquí también a los docentes, a los chicos. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Gabriela, soy profesora de las áreas de ciencia, así que muy contenta con la visita y la verdad es emocionante verlos, inclusive a los chicos. Cómo se entretienen, ¿no es cierto?, a través de la leyenda. Y bueno, también poder potenciar la expresión oral y la lectura, sobre todo, que es lo que nos interesa. Bueno, ¿tu nombre? Hola, mi nombre es Luca Andrada y fui profesora en la Feria de Ciencias, le aprendamos a jugar y me encantó venir acá porque aprendimos muchas cosas, jugábamos, comimos, vimos videos y conocimos el arte de la magia del Duende Amigo. De las leyendas que vi me gustó más, de la duende del campo que cuidaba las flores, esa leyenda me gustó más. ¿La leyenda de la duendecisa? Sí, esa. A ver, ¿tu nombre? Bautista Pagón Nahuel. Me gustó más ver las leyendas y, como soy expositor, me gusta mucho aprender y ser creativo. Bueno, y de todo eso que viste, de las leyendas, de los videos, ¿cuál es el que más te impactó o te gustó? El familiar. El familiar. Bueno, también está Laseño, otra de las docentes que vinieron con los cuartos, ¿tu nombre? Mi nombre es Ivona y soy la docente de lengua y de la formación ética y ciudadana. La verdad es que es la segunda vez que venimos, muy contenta, los niños salen muy motivados, en cada visita descubrimos cosas nuevas, así que lo recomiendo para todos, todas las instituciones que quieran venir a participar de este evento lo van a disfrutar plenamente. Gracias a ustedes y nos vemos pronto, como siempre aquí en el Cabildo del Duende Amigo. ¡Gracias!